Tú eres lo que yo buscaba Eras la musa de lo que cantaba Aunque ni siquiera cuenta me daba Yeah, yeah, yeah Es verdad que tengo un pasado A lo mejor muy bien no me he portado Y algunos coras yo me he robado Yeah, yeah Pero aún así te doy nota En la cara se te anota Cuando me tienes de frente El tiempo se para, el mundo ni rota Ya no lo habías dicho antes Que te gustan los maleantes Pero eso tiene arreglas Si tú quieres puedo ser Tú, delincuente Aunque no soy calle de todo Ni siquiera tengo un abodo Tú, delincuente Aunque si te gusta pues godo Si no quiero un banco me robo Tú, delincuente Te juro que si fuese el robo Te daría el anillo y todo Solo pa' que te sientas bien Dios bendiga esa carita, man No quiero sonar ya, romero Es que Por ese booty yo me robo un banco A ella no le gusta el dinero en blanco Y cuando te lleve a tu casa en un phantom Dile a tu papá que solamente canto Estoy preso como en el que atrás Por eso te tienes al atrás Los colores me conocen al otro lado Quieres que salga muy más cara Me voy a fuego con cualquiera Que quiera darte lo que tú quieras Pa' ir a buscarte y te doy Diamante sincero Siéndote sincero Tengo mucho que perder pero por ti me la juego Tú, delincuente Aunque no soy calle del todo Ni siquiera tengo un apodo Tú, delincuente Aunque si te gusta pues jodo Si no quiero un banco me robo Tú, delincuente Te juro que si fuese trobo Te daría el anillo y todo Solo pa' que te sientas fiel Dios bendiga esa carita a mí No quiero sonar el charro pero Es que... Resistencia Square House Quiero ser tu bandido bebé Tiago El Capitán Yandel Argentina, Puerto Rico Quiero ser tu bandido me creó Quiero ser tu bandido Que la gente se acerrae Quiero ser tu bastada Que la gente se acerrae